La inspección técnica vehicular en el país comenzó el 5 de septiembre y termina hoy. ¿Quieres saber los detalles? Quiero saludar al coronel Winston Castro, director de recaudaciones. Coronel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Los puntos de registro están colapsados. Hay filas hasta esta hora. Sí, gracias. Buen día. Un saludo a los televidentes. Teníamos ya hace una semana atrás el sistema de reservas colapsado. Lleno hasta el día de hoy que se cumplen los tres meses de inspección que había comenzado el 5 de septiembre. Bien, entonces los puntos a esta hora están colapsados. La gente está haciendo fila y se preguntan. ¿Habrá o no habrá ampliación? Y ese detalle queremos dárselo aquí en la revista. Coronel, dada la coyuntura, las filas, la desesperación, la gente que pagó y no fue, ¿van a ampliar o no? Así es, Natalia. Estamos en contacto con nuestro comandante desde las 5 de la mañana hoy día. Y se ha tomado la decisión de ampliar la inspección vehicular hasta el día 31 de enero del 2018 con la finalidad de facilitar a que todos puedan asistir. Tenemos una brecha entre gente que ha depositado y no ha asistido de aproximadamente 200 mil vehículos. Tenemos sectores que todavía no han podido asistir, como los mototaxistas en Guarnes, en Santa Cruz. Tenemos algunas inspecciones pendientes a vehículos diplomáticos y varios sectores que todavía no han podido pasar la inspección. Entonces, dada esta circunstancia, se ha decidido ampliar hasta el 31 de enero del 2018. Coronel, su ampliación no va a ser por 20 días o hasta fin de mes. Va a ser hasta el 31 de enero. Esto significa que el faltante, la gente que no se registró, no es poca. Así es. Tenemos hasta la fecha 650 mil vehículos inspeccionados. Nos falta aproximadamente 450. Tomando en cuenta que tenemos 200 que ya han depositado, tenemos 250 que todavía no han depositado y obviamente tampoco han asistido a los puntos de inspección. Entonces, está calculado para que cómodamente podamos alcanzar a cubrir todo el parque automotor. E invitamos a la población a hacer su depósito en cualquier banco del sistema, solamente mencionando la placa. Y luego pueda asistir a los más de 150 puntos de área que tenemos a nivel nacional para que puedan pasar. Bueno, se decía que están ampliando esto porque evidentemente faltan como 400 mil vehículos. Pero, ¿cuál fue la omisión principal? La gente que estaba haciendo fila y no llegaba, o quizás simplemente no iban, o pagaban y simplemente no iban al punto de inspección. Es así, ese es el 50% de lo que nos falta es gente que ha pagado y no ha podido asistir por diferentes circunstancias a los puntos de inspección. Esperemos que con esta ampliación todos puedan asistir y no dejen otra vez para último momento y estén pidiendo otra ampliación que ya no va a ser posible. Claro, la ampliación es importante, pero ¿sabe qué, coronel? Ahora estamos con Santa Cruz y también con Cochabamba. Todo el país está enlazado con la revista y está escuchándolo. Por favor, la ampliación, ¿hasta cuándo va a ser? Por favor. Se amplía la inspección técnica vehicular hasta el día 31 de enero del 2018. Se atenderá sábados y domingos, excepto el día 24 y 25 de diciembre, excepto el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2018, y excepto el día 22 de enero, que es feriado nacional. Todo el resto de los días se atenderá de manera normal en los puntos, con reserva hasta el día sábado. Y los que no tienen reserva pueden asistir también los días domingos cuando funcionarán normalmente los puntos de atención. Será hasta el 31 de enero, pero la gente nos ve en Santa Cruz, nos decía que hubo algunos conflictos con Guarnes, con los mototaxistas. Este tema se va a poder ahora simplificar para ellos. Así es, ya con esta medida pueden asistir a los puntos de inspección de manera normal y esperemos que todos logren pasar. En Cochabamba, ¿hubo algún conflicto similar al de Guarnes? No, en Cochabamba estamos atendiendo de manera normal, inclusive en las provincias, Valle Alto, Valle Bajo, de manera normal. Un dato que es vital, para que la gente lo conozca, ¿cuántos vehículos faltan inspeccionar? Faltan inspeccionar alrededor de 450 mil vehículos, de los cuales 200 mil ya han hecho el depósito en el banco y todavía no han podido asistir. Y reiteremos un dato más, ¿cuál es la misión principal para que la gente no haya hecho su inspección técnica vehicular? Bueno, es que no han asistido desde el principio, ¿no? Teniendo la boleta pagada. Así es, desde los primeros días hemos atendido un promedio de mil vehículos a nivel nacional, cuando nuestra capacidad es de atender hasta 15 mil, 16 mil diarios. Bien, entonces la gente pagaba la boleta y simplemente no asistía a los puntos de inspección. ¿Van a ampliarlos o van a ser los mismos a nivel nacional? Los mismos, los mismos puntos. Tenemos 138 fijos y algunos móviles que atienden instituciones, empresas, embajadas, etc. Algo importante que también la gente tome en cuenta es que evidentemente hay plazos, tiene que cumplir para evitar que las filas nuevamente colapsen. ¿Y esta inspección va a ser que si uno no la hace tenga algún tipo de limitación, por ejemplo, para cargar gasolina? Sí, eso está contenido en el proyecto de ley que se encuentra en instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esperemos que esto se apruebe, si sería así. Estamos en condiciones técnicas de hacer cumplir porque trabajamos tanto con el RUAD y con la Agencia Nacional de Hidrocarburos utilizando esas dos bases de datos. Coronel, a veces la plataforma no servía y más de una vez nos tocó como Telepaís y como la revista hacer entrevistas a las personas en la fila y decían he hecho mi reserva y no pude, el sistema no funcionaba. ¿Está funcionando ahora? De manera normal, hemos tenido un sábado que se ha cortado por completo y cuatro días más que no funcionó el sistema de impresión de los certificados. A la fecha se encuentra superado todos los problemas técnicos y estamos atendiendo de manera normal. Coronel, en el caso, gracias por estar con nosotros y por la explicación. A ustedes, muchas gracias. Alivia a más de una persona esta mañana. Gracias. Gracias. Reitero, una vez más, se amplía el plazo para la inspección técnica vehicular hasta el 31 de enero de 2018. Se atenderá sábado y domingo, menos evidentemente el feriado de Navidad y el feriado de Año Nuevo. 31 de enero, respire tranquilo, esto se amplía. Pero vaya, no pierda el tiempo para no hacer nuevamente filas. A continuación, yo, periodista.